Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de The Witcher. Yo soy Evo, y estamos en la misión de Lila y Grosellas, que es preguntar a los Nilfragardianos sobre Jenner. Jenner es, este, hagan de cuenta que es la muchacha. Dice, tablón de anuncios. Ahora vamos a ver qué hay aquí en el pinch tablón de anuncios. ¿Qué pedo? ¿En busca de un arado? Bueno muchachos, ¿algo no podría prestarme un arado? El mío se partió la mitad para entrar a una roca de mis tierras. No tengo un arado. No haya entendido, ¿verdad? Por supuesto. Nilfragando misterioso el tema del futuro. Clases de Nilfragardianos. Vamos a tomar este, este jueves. Chingue su madre, vamos a tomarle a todo. Ya no puedo. Contrato el diablo del pozo. Toma, 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 toma. Chingue su madre, tenemos todos. Hay muchos focos de interés en los brondosos bosques y las neblinasas ciénagas del mundo. Ay cabrón, ay cabrón. Ay cabrón. Ve a ellos para desestrañar los cuerpos que oculta. Ok, entonces. Tenemos que ir por hacer varias madres, ¿no? Esto es una... Tiene admiración, ¿qué es aquí? ¿Qué es? Desaparecida en combate. ¿Qué pasó hermano? Vengo a ayudar. Vengo a tirar palenque. Nada, pero anoche fue un poco de fresco así que encendí la forca para calentarme. Hacer salchichas y todo. Y luego... Está bien, yo te voy a ayudar, pero no me insultes, culero. Ponte chingón, gallo. Ponte chingón. 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 Los guardiános no me pagan un cobre. Solo dame suplices y ordenes. Los humanos no pueden arreglar eso. Ellos piensan que estoy rica de su desfortuna. Que dormo en un pile de oro, como un dragón de plazo. Hace parado de hablar conmigo. Espíritu cuando pasé. Y ahora esto. Pobrecito. Buena suerte reconstruyéndolo. De aculero. En cuanto a él pido, hermano. Claro, hermano. Ok, entonces tengo que buscar como pruebas, ¿no? Puntos de interés. Sí. Bla, bla, bla. En cuanto a él exploró el lugar, soy icono de minimapa. Aparecerá en gris. No, no, no. No puedo saquear esto. Este me va a apagar. ¿Qué pasó? No. A ver acá. Usar, mejorar armas, ¿no? Tengo que explorar este pedo, güey. Para saber qué pasó. Pero... No, no, no. Pues no hay nada como... Que me pueda ayudar, ¿no? En este pedo. Así que... Haz que tu caballo venga hacia ti, no. Para que tu caballo venga hacia ti. Vamos a ver. Lechosa. Está toda tirada. No, ni madres. Ven, caballito. Vamos a buscar al pirómano, ¿no? ¿Qué te parece, caballito? Súbete. Go, go. Go, go. ¿Por qué le puse a mi caballo? ¿Qué pedo? Está bien. Creo que la... Creo que la regué, ¿no? Vámonos. Aquí dice que tengo que seguir el camino. Pero primero voy a ir por acá porque lloro, ¿no? No sé si estoy yendo bien. Ah, mira, aquí hay otra cosa. Vamos a bajar por aquí. Algo se ha movido. ¿Hay alguien en casa, hermanos? ¿Hay alguien aquí? Voy a bajar. Hey ya. Tranquilos. ¿Qué pasó, comadrita? ¿Qué pasó, comadrita? ¿Tú también necesitas ayuda? No. No. No mi clave. Mi pan. Siempre está satisfecho. ¿Esto harto? Eso es. Hasta el momento en la mañana 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 en la mañana. Imagino que me vio. No. Tranquila, abuelita. Se está poniendo muy rejega a usted, eh. Se está poniendo muy lojita. Sí. T Hobbit. Que wing. Que venía en una estrella. El papá. Que clave. Dejame a mí, garma. Lle arré. Me la devaré a morir. ChLeo detrás lo que hace hacer. Corrando en la oscuridad. written. Por favor, tengo un arte griego, por supuesto. y luego qué pedo o sea, en qué le ayudo Uy, puede haber un asesinato aquí adentro Ok, bueno, le ayudaré debes esperar aquí vamos a saquear esto, tomar todo carne trefacta tomar todo placa de acero oritos pues no tenemos sartén, señora déjeme decirle que no hay sartén aquí pero a corpse o sea, un cadáver, ¿no? puñal, lino, piel de cerdo diagrama, bla, bla, toma todo chingue su madre llévale los diagramas artesanos con las habilidades adecuadas y te harán el objeto que quieras está bien su garganta lo ejecutaron también cicatrices antiguas propias de un soldado o sea, que lo mataron sin querer, ¿no? vamos a aprender esto, ¿no? quiero cartas ¿no me puedo llevar las cartas? ahí está el sartén papeles quemados ok cállese, señora estoy ocupado ¿cómo agarro esto? saquear todo aquí está su pinche sartén está reluciente amigos parece que el misterio no necesitaba la pan tanto que el soot para hacer la cinta escribir letras ok que sí chingada madre cállese ya voy con su sartén hola, señora sartén tome tome, lléveselo trágueselo trágueselo tía, tía tía, tía 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 Para el camino, el sartén, ¿no? Gracias, señorito. No sé qué me dio, pero muchas gracias. Caballito. Listo. Recibido, me dio puntos de experiencia. A ver, espérate. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa para saber dónde tenemos que ir, ¿no? Porque si no, está cabrón este pedo. Ok. Entonces, para moverte hasta el objetivo. Mapa del mundo, continuar. Ok. Ok. El objetivo actual aparece marcado con, ajá, todas las nuevas misiones que hayan disponibles, ajá. El, ok. Tengo que ir hasta acá, güey. ¿Esto qué es? Lugares sin descubrir. O sea, tengo un largo camino, la mera verdad. Tengo un largo camino para llegar hasta acá. Y este... Yo creo que tengo que regresar al pueblo, la verdad. Yo creo que voy a regresar al pueblo un poco. Porque no he terminado las misiones que me dieron allí. Y este... Y yo siento feo de no ayudar a mis amigos. Porque, pues, no está, no está chido. Está feo no ayudarlos. Está feo no ayudarlos. Porque, pues, uno de repente, pues, necesita un pájaro, güey, ¿no? Y, pues, que no se lo des, pues, está feo. Vamos a ver. El pirómano, necesito buscar a un pirómano, ¿no? Porque, a ver, tiempo, pido. Pido paz. ¿Dónde están? Ah, misiones. Aquí están mis misiones. Pregunta a los... Ajá, esto es la... Ok. Las misiones secundarias. Desaparecidas en combate. Resulta que ya no era el único que buscaba un salido. El brujo central de que nunca había ido a su hermano. Que se había ido. Ah, me hubiera dado una gran batalla cerca de... De la batalla de los hermanos. Y desde su momento, como si no sabe nada de su familia. A ver, vamos a seguir esta misión. Y entonces ya se cambia. Vamos a hacer primero las misiones secundarias, ¿no? Para subir un poco de nivel. Y, este, irle agarrando también el pedo a este juego. Ya después nos vamos con... Con las misiones, con las misiones, este, principales, ¿no? Entonces primero vamos a... Vamos a ir para acá. Y está padre también. Este es de los juegos en los que, pues, tienes que andarle aquí subiendo de nivel para poder conseguir armas y mejorar habilidades. Para que puedas conseguir y terminar las misiones principales. Es como un... Este... Como un World of Warcraft, ¿no? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vamos a cortar un poco de camino por acá. Vente, caballito. Uh, no se puede. Está bien, crucemos por el puente. No hay problema, hermano. No hay problema, viejo. Estamos además, este... Encontrando algunos... Nuevos caminos y nuevos lugares. Aquí estamos, llegando aquí a esto. Hola. ¿Tú eres el que están buscando? ¿O tú me vas a decir qué pedo? ¿Has recorrido el campo de batalla? ¿Has recorrido el campo de batalla? Si tú eres tú. ¿Tú eres el campo de batalla? Sí. ¿Has recorrido el campo de batalla? T recommendation para espantarlo. ¿Has recorrido la champía? ¿Hay algo que... ¿Has recorrido? Está bien, lo voy a hacer. Te voy a ayudar porque yo soy un hombre de ayuda. Soy un buen hombre de ayuda. Está bien. Vamos. Te veo en la colina desde la que se ve el campo de batalla. Seguiremos juntos a partir de allí. Caballito, ven. Zabrandilla. Ven, Zabrandilla. Claro. ¿De aquí qué pedo? ¿Esto qué? A ver, vamos a venir por aquí abajo. Run, Roach. Son malos, ¿no? Bueno, voy a tener que ayudarlos. Hola, perros. ¡Soy a Hatsun-Singaya! Ah, ¿qué dijiste? Ya me pegaste, ¿no, culero? ¡Ah, punta! ¡Ah! Huida del campo de batalla. Si lo he hecho, se complica. Huye y sobrevive para luchar otro día. Mantén. Ah, para correr rápido. ¡Ah, cabrón! ¿Ya me iba a morir? Oye, pero... ¿Qué pedo? Yo lo había matado a ese güey y de repente salió de la nada. Pero está bien, está bien. Lo siento, lo siento, lo siento. No vi mi vida. Pensé que estaba llena. Y de dos putas me mataron. Por eso les decía que tienen que, este... Pues... Como que subir de nivel, ¿no? Ponerse más, más, más mameyes. Comprar espadas. Comprar armaduras chidas. Porque si no, pues va a valer camote. Es lo que yo creo. Ok, entonces, este... Para matar a estos cabrones. Estos cabrones. Creo que la caída fue lo que me afectó un poco. Entonces... Holy shit. ¿Cómo me puedo bajar? Creo que de este lado está la bajada, ¿no? A ver, vente, zarandilla. Vente, galopemos. Galopemos juntos, mi amor. Vamos a encontrar una bajada... Para estos güeyes. Bueno, creo que no hay bajada. Aquí, por aquí hay bajada. ¿Por aquí hay bajada? Sí, por aquí hay bajada. A ver, ahora sí. Vamos a matar a estos cabrones. Come on, Roach. Véate, déjame me pongo... Influye en la mente de los rivales. Causa daño. Escudo protector. Trampa mágica. Dig me. Ok. Era por aquí, ¿no? Nuevo indicador. Tesoro protegido. O sea, a ver, nos vamos a bajar. Y ahora sí le ponemos el Igni. O sea, a ver si podemos, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy perdiendo menos. Uf. Uf. Chingado. Chingado. Oh, los maté. Me la pelan, putos. Me la pelaron. Me la pelaron. Me la pelaron. Me la pelaron. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Ya me lleve el cofre. Ya me lleve el cofre. Venga, caballito. Voy a comer algo. Vámonos. Ahora sí. Vámonos, padre. Vámonos, padre. Faster. 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 Necesito comer más cosas, ¿verdad? Ok. Comemos más cosas. Tengo que venir. No, espérate, espérate. Que le estoy cagando. Aquí, aquí no hay tantos enemigos. Esta es la colina, ¿no? Donde dice este güey. Voy más para acá. Ah, no, más para acá. Ya estoy llegando. Hola. Hola, viejo. ¿Ya me bajo? Está bien, me voy a bajar del caballo. ¿Cómo estás? Voy a comer otro pan. Otro pan para el susto. Hola. Ya estoy aquí. Llegué a ayudarte, viejo. Has llegado. Bien, Bastien. Su cuerpo debe estar por aquí. Puede estar aquí en algún lugar. Con el fin del cuerpo, los estrenados uno por uno. Podrá llevarte una eternidad. Pero pues es mi hermano, güey, ¿no? Los refuerzos de hierro blanco pintarán una florecilla en sus escudos. Así podemos distinguir un bando de otro, güey. Solo vi unos pocos. Si buscamos la florecilla, encontremos a Bastien o en un santiamen. No quiero ofender, pero más de un soldado habrá soltado el escudo. Sobre todo si iba perdiendo. Si encontramos el escudo, usar para rastrear el olor de Bastien para llegar a él. Vamos. Ok, en lo que sean los objetivos, te llegarán a una zona en la que... en la que la posición exacta de tu objetivo resulta es como si la veras una marcada. Ok. Lo importante de esto que ahorita me acabo de dar cuenta es que ya no tengo el bug en el ojo. Y al yo no tener el bug en el ojo, pues es algo bonito. Porque ya no... Ya se ve bien, ¿no? Mantén este para los sentidos de brujo. Presta atención. Para los que destaquen, este destaca. Hola. Uy, mira, hacha. Tiene un hacha. El perro es... Este güey... Ah, Jusar es el perro. Jaja, Jusar es el perro. Hola, este es un escudo. Ay, cabrón. Más un bamba. Ya, 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 ya. Márete, perro. Oye, no le pegues a este viejo. Es un viejo, pero está chido. Ya, listo. Quiero saquearte. Te voy a saquear, te voy a saquear. Oh, sí. Aquí había un escudo. Te voy a saquear, te voy a saquear. Examina a ver. Es el hijo del vecino. Aquí qué pedo, güey. Saquear. Ok, tengo que buscar otra cosa, ¿no? Tengo que seguirlas. Debe estar por acá. Entonces, este... A ver, este güey. Ajá, lo voy a sacar también a Charroma. Ay, qué culeros hoy. A ver, saquear. A Charroma. Oye, yo no los quiero saquear, güey. Ese es de culeros. Pero está bien si los saqué. Pues ya qué, ¿no? Ya están aquí. Está bien, discúlpenme, amigos. Discúlpenme, yo no quería hacerlo. Cuentúdenme, por favor. Cuentúdenme. Ay, ese espacio estaba chida. Cámara, pues ya no puedo hacer nada aquí. Ok. Vamos a buscar por acá. Aquí hay otro escudo de... Saqueo. Qué está madre con estos güeyes. Qué está madre con estos güeyes. ¿Es este? No. No se le parecen en el blanco de los ojos. Ok. A ver este. La piel está quemada. Lo sé, no es fácil de reconocerlo, pero podría ser él. Llega robusto, ancho de hombro. Este parece más enclenque. Tal vez sea por el juego. Fuego. Está madre. Está madre. Está madre, valedor. Está bien, ya date por vencido con tu carnal. ¡He encontró! El Sars corte, lo ha enviado. ¡Vale! Desaparecido en combate. ¿Dónde está? Ok. A ver. Vamos a ver. Cámara cayó. ¿A dónde va? Espérate tantito, perrito. Sigue el rastro del perro. Ya sé, pero... Aquí. ¿Estará escondido vivo? ¿Estará escondido vivo? Eso es una orden. ¿Puedes creerlo? El Cretan. ¡Para! ¡Estás me matando! ¡Mas manos! ¡Mas manos! ¡Has sufrido a lavar! Eso necesita un tronco. Pero primero... Quiero explicar lo que está pasando aquí. ¡Bastión! ¿Es... ¿Has este NILF Guardián captado a ti? No. Él salvó mi vida. Un cego y un lisiado. Un cego y un lisiado. Un cego y un lisiado. Estoy tomando a ti. Tenemos que ver a estas palabras. Tenemos que ver a estas palabras. Un cego y un lisiado. Un cego y un lisiado. Llegar a Rosinia. Un cego y morirá. Y no puede volver a su casa. Está desatado. Seguirán. ¿Y qué han encontrado con nosotros? Seguirán a todos. Mi Lysia incluido. No. El Cero quedó aquí. No tiene razón. Es demasiado peligroso. Cuando te danza por él, Bastion estaría muerto exacto. Bastion solo lo hizo con la ayuda de los negros. Tal vez quieras mostrarle que Nordlings no son tan barbaros como los Nilfgaardianos nos ayudan a ser. Bueno... Puedo darle a nuestros pasos de vestido. A enseñarle a trabajar en el campo. Pero... Ese acento... Bien. Lo voy a llevar. Gracias, Witcher. Tu recompensa. Y los dios te protegen. Sí. Ok. A chingar como se los llevaron. No sabe. Pero voy a saquear esto. Hola viejos. Está bien. Conseguimos nuestra... Segunda misión secundaria completada. Vamos a ver... Qué alimentario. Qué pedo. Ahora puedes comer alimento equipado mientras juegas. Para consumir el alibla, bla, bla, bla. Tengo más espadas y botas y toda esa madre. Pero luego será. Luego será. Luego será. Luego será. Misiones. Misión secundaria. Tenemos el incendario retorcido y completa la colección. ¿No? Este es lo de las cartitas. Está más cabrón. Pero... El incendio. Vamos a hacer el incendio y terminamos el capítulo del día de hoy. ¿Qué les parece? Caballito. Ven. Ven. Ven chiquitiquis. Ven chiquirriqui. Necesitamos... Tenemos cosas que hacer chiquirriqui. ¿Dónde estás? Ya te vi. Ya te vi, compadre. Espérame. Espérame. Ahí te voy. Ahí te voy. Ahí te voy, ahí te voy. Móntate. Tenemos que ir... Oh shit. Oh shit. Bueno, vamos a darle la vuelta a este pedo, ¿no? Entonces sí, mapa del mundo. Si yo me voy por aquí... A ver. Un tiempo. Ahí, güey. Espérate. Lo del huerto es... ¿Dónde es lo del huerto? A cabrón. A cabrón. Debe estar... Oh, es hasta acá, güey. Ah, no. Esa es lila y grosellas. Pero ya había puesto lo del huerto. No. Sí, güey. Ya había puesto lo del huerto. Misiones. Un incendio. Ándale ahí. Pues ya mapa del mundo. ¿Dónde es? Es... Ok, es acá. Perfecto. Entonces sí, es para acá. Pero aquí está cerrado, güey. A ver, espérate. ¿Por dónde le tengo que dar la vuelta? Es para acá. A la derecha. A ver. A ver, tengo que dar la vuelta por acá, ¿no? Entonces. A ver. Según yo, entonces, tengo que dar la vuelta por la izquierda. Ghouls. Ahí hay ghouls que no piensan matar porque soy re-guys. Ja, ja, ja. ¿No? Aquí está la colina. Ay, ay, caballito que se fue a la mar y mar y mar para ver qué podía. Ver y ver y ver. Ok. Vente. Aquí sale. No, pinche caballo. No, está bien. Por aquí no podemos ir. Está bien, está bien. Por aquí no. Ya vi, ya. Me voy por otro lado. Pues ya. No sé cómo llegar. Ah, pues me está diciendo ahí el camino, ¿no? Vamos a ver si sí es por acá. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver qué podía. Ver y ver y ver. Llegué a un camino. Y ya por aquí dice que llego. Entonces, este... Pues fíjense, chavos. Tienen que ustedes hacerle caso al mapa porque el mapa les dice para dónde. Espérate, aquí ya no estoy seguro que me diga que es por acá. Cruce del río. Cruce del río. No mames, me está llevando por... Vamos a la vera, cruce del río. Vámonos, por acá. Para acá, nos vamos a ir por el río. Por el río dije, por el río dije, por el río dije. Ok. Sí, creo que la regué. Está bien, lo siento, amigos. Lo siento. Lo siento, me voy por acá. ¿Cómo saltó? No puede saltar el caballo. Vámonos por acá, pues. Madre, tienes que dar toda la vuelta, güey. Porque... Porque si no, pues te acabo, güey. Regeneración de vida. Ya solo tengo cuatro panes. Tres panes, dos panes. Y luego ya paso por aquí. Paso por acá. ¡Vámon, Roach! Y creo que ya se va a acabar el tiempo antes de que... No, 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 no. Sí hacemos esta misión y ya. Sí nos da tiempo, fíjense, chavos. Pero eso de andar a caballo, como que de repente sí dices... Pues ya, que empiece la acción, ¿no? Ok. Bueno, nos vamos viendo ustedes. Ya llegué acá. Tengo que investigar de este lado, ¿verdad? Ok, me voy abajo. Y supongo que por aquí tiene que haber algo. Como algún indicio de... Oh, mira, aquí, aquí. Huellas. Large. Hombre corpulento. Tengo que seguirlas, ¿no? La sigo, la sigo. Ok, 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 ok. Una botella. Un pez tameado. Y a vodka. Entonces, un borrachín. Seguimos las huellas, otra vez. Como perrito. Llegan al camino. Se siguen. Se siguen, 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 se siguen. Y aquí tengo que examinar algo. Se quitó los botes y se metió al agua. Supongo que quería borrar su rastro. Entonces tengo que venir por acá, ¿no? Puta madre, ya me metí a chapotear. Ya me metí a chapotear. Ok. Ok. Aquí no hay nada. Oh, aquí regresan las huellas. Examinar. Uy, salía de los puncos, un salgado. Se decidió escapar. Aquí están sus botas. Ok. Seguimos las huellas. Hay que hablar. Seguimos a la aldea. Sangra, pero no mucho. Y ya, ¿qué? Y luego? Ok, ya. Ya las vi, ya las vi. Ya las vi, ya las vi. Ok. Seguimos, seguimos. Uh, se metieron aquí. Ok. Vamos a reconocerlo. Por sus heridas, dice. No hay nadie. No hay nadie. Señora. Señor. Ah, está de este lado. Quince, campesina. Quince. Me gusta. Hola. ¿Qué crees? Te encontré, hermano. ¿Qué dientes? ¿Se acuerdan de un droner? ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Uy! Te doy dinero si no me entregas. Mi madre murió hace poco y vendí sus cosas. Me vas a hacer una parte, pero el resto es tuyo. ¡No! Yo soy un hombre de honor, porque he estado viendo Game of Thrones y yo vi que el honor es muy padre. Y es muy bueno. Ni de casualidad. Vendrás conmigo. Cálmate y ven conmigo. ¿Verdad? Bien. Escorta al pirómano hasta el herrero. Sí, pues hay que también hacerla de pedo. Siempre en las películas dicen, cuando son la gente chingona, dice... Elige bien tus batallas. Lo mejor es no pelear, ¿no? O algo así, dice. Vente, culero. ¿O qué quieres que te cargue? ¿O qué chingados? Escorta al pirómano hasta el herrero. ¿Eso voy a saber de solo? Ahí está bien. La madre de ir el herrero, ¿hasta dónde está? ¡Camina, cabrón! Mejor me killis. No, no me vaya a vomitar este carnal. Hola, me llamo Debra. ¿Cómo que quieres decir? Nada, muévete. ¿No lo puedo cargar y llama rápido? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Canada, cabrón! Un pyromanía de una planta en la carne. ¡No! ¡Ten! 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 ¡Esto es como me retrasar! ¡Has tenido suficiente! ¡Ey, soldado! Un minuto de tu tiempo, por favor. ¡No! ¡Willis! Te pregunto! ¡No sabía lo que estaba haciendo! Te he dicho, Mastro Willis. Nos ayudaremos a reconstruir a una vez que la reenforzación llegue. Los almacenados han sido ordenados. No es lo que esto se trata, hermano. Este es el arsonista. El El Luchador ha encontrado. La forja era importante a la garrison. Destruyéndolo fue sabotaje. No desespero necesitaba aquí. Solo un árbol. Bueno. Ahora sí que van a quedarte los aldeanos. Sí. Los villajeros te realmente aman ahora. Bueno, no. No le doy una mierda de ellos. Sabes. Me odio a los negros a la primera vez, como todo el otro. Ahora estoy pensando que podría simplemente traer orden a este lugar. Aprende esta ley sobre algunas maneras. Pero suficiente sobre eso. Tu recompensa. Y, he conseguido salvar algunas cosas del fuego. Y, que siguen intactos, y que pueda trabajar con él. Si necesitas algo, déjame saber. Te daré un buen precio. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, nanito. Así que eso es todo por el día de hoy. Yo soy Werber Bro. Y me despido. Nos vemos el día de mañana con más The Witcher 3. Chao, chao, chao. Mua. Hola, ¿qué tal, gente? De La Emerteca. Seguimos con el grandioso bug en mi ojo. Y, este...